Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Bidro, soy estudiante de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Estaré presentándole una composición sobre José Gautier Benítez, poeta puertorriqueño, representativo del romanticismo. Nació en Caguas, Puerto Rico en 1848, murió en San Juan en 1880. Hijo de la poetisa Alejandrina Benítez de Gautier, pasó dos años en la Academia Militar de Toredo, España, donde se graduó subteniente de infantería, pero la añoranza de su país le hizo abandonar sus estudios. Ese sentimiento se ve expresado en un vibrante poema de octosílabo titulado A Puerto Rico, en el que el poeta se lamenta por su indiferencia pasada y de alguna manera pide perdón a su patria querida y lejana. De todos modos, la estancia en España produjo en su alma profunda impresión. Los poemas Ausencia y Regreso reflejan lígricamente estos acontecimientos de su vida. Cultivó el periodismo El Progreso, la revista puertorriqueña que fundó con Manuel El Zabaru, pero su prosa continúa dispersa. De todos modos, existen unas excelentes impresiones de sus cuadros sociales. Serie de artículos que firmó con el seudónimo Gustavo, y en los que hacía una crítica severa del ambiente colonial. Se ganó la vida como oficinista y acabó consumido por la tuberculosis pulmonar, muy joven. Como si el destino se empeñara en que siguiera por el camino de su modelo literario Gustavo Adolfo Becker. Poeta lírico por excelencia, Gautier Benítez cantó A la amistad, al amor, a la patria y a la muerte. Su hebre obra se ha ya reunido en el volumen titulado Colección de Poesía, publicado después de su muerte. Es el más ilustre postromántico de su país y llega a alturas de la verdadera exaltación romántica en cantos como el ya mencionado Puerto Rico y en el poema La Barca. A otros poemas suyos, cuyos títulos indican los diversos aspectos de su tema lírica, son Insomnio, Mi flor de un día, Dios, entre otros. Tradujo además a través del francés algunos poemas del húngaro de Sandor Petofi y del polaco Adam Mikwaski. El poeta puertorriqueño de la ternura y de la tristeza es una de las más delicadas filiguras líricas del parnazo puertorriqueño. Les voy a presentar el poema La Barca, el poema de José Gautier Benítez. La aurora lucía tranquila en oriente, la luz inundaba los montes y valles, las flores abrían los pétalos leves y a Dios saludaban tirando a las aves. Solté mi barquilla y al centro del río de un golpe de remo lancé la contento. Marino era hundo, pensaba aquel día hallar el ansiado magnífico puerto. Un blanco fantasma se sienta en la caña y el rumbo dirige, mirándose fijo. Y yo, desde el banco, le había temblado, de horror y de angustia, de miedo y de frío. Al fin me resuelvo. ¿Quién eres? Pregunto. Con voz cavernosa responde el espectro. Yo soy el eterno patrón de las barcas, que al río se lanza en busca de puerto. Seguimos, bajando la rauda corriente. Yo, en trambas orillas, mirando con ansias, que en una y en otra, del sol a los rayos, castillos, jardines y bosques se alzaban. Ya, frente al primero, la barca se veía, bizarros galandes y lindas doncellas, ansiodos del brazo, diciéndose amores, cruzaban el bosque. Jardín y pradera. Algunos en gruta, de mirto y jardines, buscaban las sombras y el grato misterio. Trayendo a la barca del aire las ondas, aguados suspiros, rumores de besos. Volví enme el fantasma, que frío, inmutable, miraba impaciente, tan dulces escenas. Al fin le pregunto, con voz anhelosa, arrojo aquí el ancla, responde, rema. Bajé la cabeza y un triste suspiro. Salió de mi pecho, pensando en aquel alegre, pasara mi vida, por grutas y valles, con una de aquellas hermosas mujeres. Y sigo remando, y el sol ascendía. El lago imploraba, mi labio sediento. Y explente a plaza, veíase cerca. Qué alegre llenaba frenético mi pueblo. El remo abandono, y en medio de la turba, algunas contemplo señiros de aurora. Tañendo sin pena la citra blanca, y dando a los aires su fervio canto. Mis ojos despiden torrentes del hombre. La sangre a mi rostro de punto se agolpa. Y digo al fantasma con voz, en que vibra. La fuerza de un alma, que el triunfo ambiciona. También como ellos, yo tengo mi canto. También como ellos, yo tengo mi lira. Un mundo, cual ellos, yo siento mi alma. Tal vez como ellos, coronas me ciñan. Qué hermosa es el triunfo. Qué bella es la gloria. Cuál luce en las sienes la noble diadema, que el bardo conquista luchando constante. Arrojo aquí el ancla, responde. Reema. Al pecho agita mi alma, inclinándose. Y amargas y ardientes, corrieron mis lágrimas. Cual plomo fundido quemando mi pecho. Dejándome inmenso dolor en el alma. El sol a occidente, con marcha tranquila. Llevaba el tesoro y colores. La tarde llegaba. Mi brazo rendido. Las ondas apenas herían de golpe. Un último y grande castillo se alza. Y aún brilla en el cielo la luz del ocaso. Y el rayo postrero bordaba las nubes con franjas de plata. De fuego y topacio, al pie del castillo. Soberbios magnates cobraban tributos de pueblos y villas. El oro rodaba. Cual corre en las playas. Al soplo del viento, la arena amarilla. Ni amores ni gloria, pensé con tristeza. Pues oro tengamos poder y fortuna. Que el mundo se humilla delante del oro. Y el oro es el amo de estúpidas turbas. Por fin, a la blanca fantasma le digo un último puerto. ¿Lo ves? Ya nos queda. Entran basorillas desiertas con templo. Arrojo aquí al ancla. Responde. Rema. Y sigo remando. Y el golpe inseguro movía con lento vaivén la barquilla. La noche avanzaba. La tierra y el cielo. Crepúsculos vagos. Medroso envolvía. Allá tras la cumbre lejana del monte. La luna cual globo brillante se alzaba. Y finge su rayo jugando de espuma en cajes y blondas de azul y de plata. Se extinden del río. La rauda corriente. Perdiéndose en ancho, tranquilo, remanso. Y ya la barquilla faltándole el fondo. A veces la arena la quilla rozando. De pronto la luna, rascando las nubes, alumbra una extraña ciudad en la orilla. Y cruzas y verjas, cipras y sauces, forman en las calles las tumbas sombrías. Insulto el cabello, la faz descompuesta, le digo al fantasma con voz tenebrosa. Aquí no es posible que el puerto busquemos y al centro del río volvamos la proa. Mi brazo conserva su fuerza y empuje y el último aliento gastemos remando. Y mírenme lejos del cuadro sombrío que forman las tumbas cipres y osarios. Con triste sonrisa que aterra y fascina, me toma una mano horrible fantasma. Y a que este es el puesto, me dijo, llegamos. El remo abandona y arroja tu ancla. Vemos como Gautier nos presenta los temas principales que son del romanticismo, como la vida, la muerte y Dios. El amor a su patria. Este poema trata sobre el combate por la vida, ya que él sufría la terrible enfermedad de tuberculosis. Todos los esfuerzos y las luchas por él querer lo que un jovencito quería en su vida, por todo lo que él tuvo que pasar para llegar hasta el final de su vida. Características que predominan son el individualismo, que podemos ver en la frase donde dice la estrofa, que dice, ni amor es ni gloria, pensé con tristeza, pues oro llegamos, tengamos poder y fortuna. Que el mundo se humilla delante del oro, y el oro es el amo de estúpidas turbas. Aquí nos dice que lleva a su plenitud un sentimiento, que él quería y sentía el amor por su vida. Pero muchas otras personas no necesariamente le veían el valor a su vida, sino al valor, a la plata, al oro, a tener mucha fortuna, y no tener esa sencillez de lo que es la vida. También podemos ver que cada vez que él le pregunta, arrojo mi ancla, aquí arrojo mi ancla, y le responde el fantasma, Rema, ahí él quiere conseguir parar su vida. Ya él no quería seguir más sufriendo, ya él estaba muy triste, pero llegaban a estos puntos donde llegaba a algún lugar, y decía, no, yo no puedo detenerme, yo tengo que seguir mi vida. Y eso es lo que nos presenta allí, arrojo aquí mi ancla, no, Rema, es, al no conseguir lo que quería, se convertía en un ser triste, que es una característica muy importante de romanticismo. Vemos también el deseo de vivir, donde dicen las estrofas, bajé la cabeza, y un triste suspiro salió de mi pecho, pensando en qué alegre pasar mi vida por grutas y valles con una de aquellas hermosas mujeres. Aquí él quería tenerlo todo, quería tener una mujer, quería ser alegre, pasearse con las mujeres por los valles, pero al sufrir de la terrible enfermedad, pues lamentablemente, no lo tenía todo para sentirse feliz. Esto es todo lo que quería hablarles. Muchas gracias. Gracias.